Bueno, vamos a repasar cómo es el redondeo, ¿no? Bueno, pues el mundo se divide en dos partes. Los que tienen el boli o el rotulador y hacen las cosas y los que copian. A los que saben y hacen las cosas. El rotulador lo tengo yo. Así que ya podéis coger boli. Venga, redondea a las unidades. ¿Cómo redondeo? 4,8 a las unidades. ¿Cómo se hacía? ¿Cuál era el proceso? ¿Cómo? ¿Que cómo se hace? ¿Cómo se redondea? Vamos a ver, chavales. Redondea las unidades. Si yo pongo todos los números decimales que hay entre 4 y 5 serían el 4,1, 4,2, 4,3, 4,4, 4,5, 4,6, 4,7, 4,8, 4,9 y 5. ¿Vale? Entonces, ¿de qué número, de qué unidad está más cerca el 4,8? ¿De 4 o de 5? De 4,5. De 5. ¿Sí o no? Entonces, ¿cómo distingo yo los números que se redondean al 4 de los números que se redondean al 5? Pues lo parto por la mitad. Los que terminan en 4,1, 4,0, 4,1, 4,2, 3, 4,4 están más cerca del 4. Se redondean al 4. Y los que están por encima del 4,5, el 4,5, el 4,6, 4,7, 4,8, 4,9, se redondean al 5. La regla es... Sabiendo eso, la regla es la siguiente. Si yo quiero redondear a las unidades, miro el número que está detrás. Y si es 5 más grande, sumo 1. Y si no, lo dejo igual. ¿Era esa la regla o no? No has estado escuchando nada de lo que he dicho. ¿Vale? Entonces, si redondeo 4,8 a las unidades, ¿qué número tengo? No os estáis enterando de nada. Es que tenéis que responder inmediatamente. ¿Lo explico otra vez o os habéis enterado? Es que no has estado atento. No, 4 no es menor que 5. Hay que mirar. El número, estas son las unidades y estas son las décimas. Y quiero redondear a las unidades. Miro las décimas. Y si el número es mayor que 5, se suma uno a este. Sí, 5, 5. Como este número es mayor que 5, sumo uno a este. 5. ¿No estáis viendo que 4,8 está más cerca de 5? Almas de cántaro. 7,3. ¿A qué número lo redondeo? 7. ¿Por qué? Tú, tú. A las unidades. ¿Y? ¿Y por qué pongo 7 y no pongo 8? Porque es 3 menos que 5. ¡Te callas! Tú, Rocío. Porque es 3 menos que 5. Muy bien. Muy bien. ¡Uh! 8,34. ¿Qué está más cerca? ¿Del 8 o del 9? ¿Ya está? ¿Sí o no? Está más cerca del 8. 6,793. ¿Qué está más cerca? ¿Del 6 o del 7? ¿Por qué? Porque es mayor que 5. ¿Qué está más cerca del 6 o del 7? Ahora, dice, redondea a las décimas. ¿Cómo redondea a las décimas? Pues en vez de a las décimas. Sí, venga. Repetidme lo mismo que yo he dicho. 3,45. ¿Qué está más cerca? ¿De 3,4 o de 3,5? ¿De 3,4? No. No. Ah, perfecto. Porque 5 igual que 5 y que 5. ¿Qué has comido? ¿Yo? Sí. Comida. 8,34. ¿A qué lo redondeo? ¿Entonces qué pongo? ¿Entonces qué pongo? ¿No? ¿Qué pongo? 4,3,4,3. ¡No! 3 pongo. ¿Ya está? No, 3 no. 3 no. ¿Qué pongo? Ah, vale. Menos más. Joder. ¿Qué quería aquí para hacer cualquier cosa? Ahora este va a mala leche. ¡Hala! Tengo que redondear a las décimas. 3,5. ¿3,5? ¿No? ¿2,5? ¿Qué? ¿No? ¿3? ¿No? No, tengo que redondear a las décimas. Ah, como 5 menos 5. Pero, ¿por qué no pensáis antes de responder? Es que me sorprende. Pero que te pone nerviosa, ¿por qué? Vamos a ver, respeta a tu compañera. Porque si no, mi puño no te va a respetar tu cara. ¿Está así? ¿Es una amenaza? Pues sí, lo es. ¿Y esto? 2,5. ¿Y entonces quieres callar la boca y pensar antes de hablar? ¿2,5? ¡No! ¿8,5? ¿Entonces para qué dice 2,5? ¡Qué pena, eh! Tan joven y ya afectado por sustancias estupefacientes. ¡Ya, Rafa! No vienes aquí a nada más que a estudiar. No vienes a comentar nada. Tú a estudiar y a no reírte. ¡Ya! Estoy con ellos. ¿Vale? Yo sé que soy muy guapo y muy divertido. Pero no os ha tocado ahora. Cuando os toque os reiréis. Redondea las centésimas. ¡Más! Sí. ¿Sí lo has pensado? Sí. Venga. 3,39. 2,39. ¿Rocío está de acuerdo o no? 2,39. Porque el otro no... Este ya va mal la leche, total. Venga. 6,37. Juanjo, el siguiente se lo deja Rocío, ¿vale? Vale. Que solo tienes que mirar el siguiente de la centésima. Una vez 1, como es menor que 5, este se deja igual. No es tan difícil. No, no es tan difícil. Ni sí, ni no, ni pero, ni nada. 0,499. 0,099. 0,499. No es tan difícil. Bueno, sin ningún 즉석. Gracias.